En medio de un ambiente de júbilo, la gobernadora del estado, Amalia García Medina, encabezó la ceremonia del 199 aniversario del Grito de Independencia de México, acompañada por autoridades civiles, militares y de los poderes legislativo y judicial, así como por miles de zacatecanas y zacatecanos que se dieron cita en la plaza de armas de esta capital. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ante una plaza repleta, la titular del Ejecutivo Estatal, desde el Balcón de Palacio de Gobierno, evocó con interés y vigor a los seres del Movimiento de Independencia, iniciado en 1810, gracias a los cuales hoy podemos disfrutar del México contemporáneo, pleno de libertades y democrático, cuyo mejor ejemplo de civilidad, orden y progreso se vive en Zacatecas. El colorido de los juegos pirotécnicos que iluminó la plaza de armas, la catedral basílica y edificios aledaños fueron el preámbulo de una emotiva noche mexicana. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal!